El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 89. Tú eres Señor nuestro refugio. Tú eres Señor nuestro refugio. Tu Señor hace volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres Señor nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres Señor nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres Señor nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres Señor nuestro refugio.